Hola amigos, estamos aquí en un juego de armas y bueno, somos de 4 y 3, son 7 y un 8, así que somos 4 y 4, perfecto, estamos todos, vamos a darles caña, o a intentarlo por lo menos, a ver, estamos en un acuario, buen mapa, me gusta, a ver, la que. Vamos, vamos, 3, uy, 3 y 7, 3, 3, 2, 1, 0. Ya está bien la broma, ¿no? Ya está bien la broma. ¡Ah! ¡Ponjete, me ha llevado las dobles! ¡Slippop! ¡Apollo eliminado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Observadora abatida Repuestas a que vuelen, miren, miren, ojo Buah, 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 ¿por qué se llama no para un pescado? Es que, tío, al que estaba parado no lo quiero matar porque es que es, joder Muy bueno, a ver, desde mi punto de vista Buah, sí, tampoco, no, joder Ese hombre puede matar. Venga, me invadese a la policía, que se muerge el problema ¡P李 Adrià, no! Óy, chifter, chef Fue de voz Bajar un firmada Ya no correrá tanto Ojo que viene por aquí Vamos No sé la rancha que llevo, eh, pero llevo bastante Bueno, ahora ya llegan los francos Aquí ya me apalanco ¡No! ¡Dios! No, porque a mí no llevo una ventajita No sea pequeño, pero llevo una ventajita ¡Hop! Igual, no sé si jugaba ¡Hostia! No sé si jugaba No sé si jugaba ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Dios! ¡Maldía 18-4! ¡Puta, vale! Ahora es cuando vamos a empezar esto Ahora es cuando empiecen a bajar las estadísticas Vamos, es que de tal forma No lo veo bien, ¿eh? No lo veo bien Incluso, siendo un like, me voy a liar aquí a cascar No veo bien esto del cuchillo, ¿eh? Aunque haya que me haya cargado un tío No lo veo bien ¡Oh! ¡No, tío! Lo tenía Lo tenía ahora, tío No, tío Esto es imposible No hay que dar dos puños, tío Pero no me estás contando ¡Vamos! ¡Vamooos! Y... ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Vamos, joder! ¡No me ha faltillada! ¿La verdecina de EPA, lo malo que soy yo? ¡Sí, sí! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Uh! ¡Mira, mira! Te los puños Yo no lo veo bien, tronco O sea, está muy guay como... ¡Ah, venga! ¡Puñetazo! ¡Ah! Pero, tío ¡Joder! Es complicado, es complicado Pero, bueno Lo hemos conseguido Les hemos... Va a pulgar el culo Mira, mira, mira el ping Mira el ping Oye el ping Pero ahí estoy Primero Hemos ganado Que es lo que importa Así que nada Espero que si os ha gustado lo mismo Si os ha gustado Por favor, votadlo, comentadlo Y suscribiros Y nada, chavos Nos vemos en la próxima Adiós